¿Le apetece que le cuente mi vida? Es una broma. Por romper el hielo. El viaje a Madrid es largo. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son? Tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. No lo llevas puesto. ¿Usted ha estado alguna vez secuestrada? Yo que soy muy fetichista. ¡Mentira! No quiero que me disequen. Todo esto podría ser un cuento, pero es que si nos ponemos así no hacemos nada en la vida. ¡De mí no te rías, eh! ¡De mí no te vas a reír! Ahora que me he tapado los micrófonos podemos hablar. La veros y milito está sobrevalorada. ¡De mí no te vas a reír! ¡De mí no te vas a reír! ¡Esto está bien! ¡De mí no te vas a reír! Gracias.